Bancos en los Estados Unidos empezarán a trabajar con XRP y con el sistema de liquidación de pagos transfronterizos de Ripple. Muy importante esta noticia porque vamos a ver un banco destacado aquí en España, por si aún no lo conocía, y es que el Banco Santander está trabajando actualmente con Ripple. También vamos a hablar de los bancos destacados internacionalmente que están trabajando con XRP y con Ripple y también vamos a ver qué es lo que está pasando con los bancos estadounidenses y Ripple con el token de XRP. Bueno, antes de arrancar simplemente recordarte que si eres nuevo en el canal que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad ya que se sube contenido a diario. Dejar tu like en este nuevo vídeo ya que con esa acción apoyas un montón al canal y también abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Vamos a ver qué dice este tuit. Dice que se espera que los bancos de Estados Unidos anuncien el uso de XRP para facilitar la liquidación de pagos transfronterizos. Y tenemos la siguiente noticia. Dice que se espera que los bancos estadounidenses utilicen XRP tras el anuncio de Ripple. Bueno, vemos cómo algunas empresas están utilizando ya la blockchain para liquidar pagos transfronterizos como puede ser Rencom Network y hay que destacar que Ripple con el token de XRP se está utilizando pues bastante actualmente. Fijaros que dice que la Ripple, la empresa de tecnología financiera, dice estrechamente asociada con la criptomoneda o el token de XRP, anticipa un resurgimiento del interés de los bancos estadounidenses por utilizar XRP en transacciones transfronterizas. Dice, este nuevo optimismo se ve amplificado por el reciente fallo judicial que ha aportado claridad regulatoria a XRP. Esto se remonta a julio. Julio es cuando hemos obtenido el fallo, prácticamente dos meses. Dice, lo que podría abrir puertas para que las instituciones financieras estadounidenses adopten este activo digital. Pero antes de profundizar en las expectativas de Ripple, primero centrémonos en Rencom Network y sumanos. Básicamente aquí nos está hablando sobre Rencom Network, que también es una empresa, como he dicho anteriormente, de pagos. Y aquí lo que nos dice, dice, en conclusión, la reciente victoria legal de Ripple ha creado una perspectiva prometedora para el uso de XRP en transacciones transfronterizas por parte de los bancos estadounidenses. Parece ser que se está repitiendo, o por lo menos se está resurgiendo ese interés por parte de los bancos y también de las instituciones financieras hacia el token de XRP. Y aquí tenemos otra noticia, la cual nos dice que el Banco de América y Ripple tienen una alianza. Sí que es verdad que esta noticia no es de ahora, la alianza entre el Banco de América y Ripple. Esto se remonta unos años atrás, pero aquí estamos volviendo a repasar las asociaciones que tiene Ripple y cómo se puede introducirse en más bancos estadounidenses. No solamente está el Banco de América, que es muy importante en los Estados Unidos, pero hay que destacar que hay más bancos que podrían interesar, podrían estar interesados potencialmente en utilizar la blockchain de Ripple. Ayer, de hecho, comentábamos que había una empresa de pagos también transfronterizos que se llama Tranglo y que había multiplicado sus ganancias de forma exponencial. Estaba consiguiendo muchos beneficios, pero gracias a Ripple, a la solución de pagos de ODL de Ripple, On Demand Liquidity, lo que utiliza el token de XRP como moneda puente, ese sistema de pagos transfronterizos o esa solución de pagos transfronterizos aportada por Ripple utilizando XRP. Y bueno, pues como comentaba antes, fijaros que tenemos otras entidades financieras bancarias muy reconocidas, como aquí, por ejemplo, en España, el Banco Santander. También tendríamos en el Reino Unido a Standard Chartered Bank, que también es muy conocido mundialmente. O sea, que daros cuenta de que estamos trabajando con bancos ya de mucho calibre. Esto es bueno porque si ya te metes dentro de los grandes, dentro de grandes bancos me refiero, pues el resto de bancos no va a ser cuestión, o sea, no va a ser complicado, va a ser cuestión de tiempo que te introduzcas también dentro de esos bancos. Fijaros, como siempre, los grandes son los que buscan la innovación y seguramente, pues si los bancos ven que a los grandes les va bien con el nuevo método, el método de la blockchain para los pagos transfronterizos, pues esos pequeños bancos o medianos bancos también van a empezar a adoptar la blockchain y las criptomonedas para el pago transfronterizo. Por lo tanto, como siempre he dicho, es bueno ver cómo XRP y Ripple están creciendo juntos. Si Ripple crece, porque son dos empresas, ¿vale? Recuerdo que son dos empresas independientes, aunque tienen su correlación, pero si Ripple crece, XRP también va a poder crecer porque va a poder conseguir mayores colaboraciones, mayor uso, mayor utilidad. Y aquí nos dice que todas estas entidades, junto a la confirmación reciente del Banco of America, Banco of America o Banco de América, conforman la membresía de RippleNet, una red de instituciones financieras líderes que gobiernan y hacen evolucionar colectivamente y democráticamente a RippleNet, según muestra la información de la compañía en su sitio web. Transacciones transfronterizas globales, utilizando el token de XRP. Y como he dicho anteriormente, esto no es reciente, tenemos estas colaboraciones desde hace bastante tiempo, pero no viene nada mal recordar que estamos trabajando con bancos muy importantes y los bancos en los Estados Unidos no están trabajando todos ahora mismo, pero ya sabéis por qué no están trabajando todos. Aún nos queda una parte pendiente, la parte de las ventas institucionales. Hay que conseguir el fallo completo, el fallo total, ¿vale? Dejar también clara esa parte de las ventas institucionales para que el precio pueda aumentar. Si no tenemos ese fallo completo o ese fallo total, va a ser complicado que veamos nuevas colaboraciones con bancos, por lo menos estadounidenses, más que nada por la SEC. O sea, todo el mundo ahora mismo no quiere colaborar con Ripple dentro de los Estados Unidos por la disputa actual, no por otra cosa. Sabemos que Ripple ofrece soluciones muy buenas para los bancos, para las instituciones financieras. Ya lo hemos hablado en otro momento. El ODL, también tendríamos la remesa de pagos. Bueno, tenemos el libro mayor de XRP, que es el XRP Ledger. Así que, bueno, pues son soluciones que pueden utilizar los bancos en función de sus necesidades para poder facilitarles la vida en cuanto a pagos transfronterizos, costes y tiempo. Así que nada, chicos, ha probado hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.